Con la asistencia de funcionarios de Acuavalle, contratistas, interventores del proyecto, funcionarios de la alcaldía y una masiva asistencia de los vecinos del sector, se socializó la pavimentación de la carrera tercera entre calles 20 y 22. Allí la secretaria de infraestructura informó que esta obra es realizada con recursos 100% del municipio, cuya fuente de financiación es el sistema general de regalías. Por su parte, el funcionario de redes de Acuavalle aclaró dudas y realizó sugerencias técnicas al proyecto en cuanto a redes y alcantarillado. La comunidad también tuvo la palabra y manifestó inquietudes que fueron resueltas por el equipo técnico que dirigió la socialización, resolviendo así dudas planteadas por algunos concejales que habían solicitado la suspensión de esta obra. Queremos que el personal que hizo, que paró eso, que por favor se presente, a ver cuál es, claro, que nos dé los argumentos por qué la hizo parar, porque en sí todo lo que somos los vecinos, los afectados, estamos de acuerdo en que esta obra siga, continúe. Finalmente, la comunidad presente pidió que se continúe con la ejecución de la obra lo más pronto posible, pues este es un anhelo de muchos años y después de esta socialización quedaron claras las condiciones.